Un hombre de pelo blanco Vive la vida con alegría Recuerda que en otros tiempos La buena vida le sonreía Junto a la mujer que amaba Todos sus sueños se le cumplía Pues era un amor hermoso Que solo Dios nos separaría Mi padre, mi padre Un hombre noble al que he admirado Toda la vida Mi padre, mi padre Mi buen maestro, mi fiel amigo Dios te bendiga Y esto va para ti, mi querido viejo Mi padre se encuentra triste Su amor del alma ya se le ha ido Pero quedan sus retoños Pero quedan sus retoños que aunque han volado Vuelven al nido Mi padre, mi padre Un hombre noble al que he admirado Toda la vida Mi padre, mi padre Que con la música y las canciones Vive la vida Y ahora paso en el suelo En su corazón de rojo En su corazón de rojo le lleva grabado lo que ha sembrado Cariño y felicidad Cariño y felicidad es el de sus hijos Acosechado Mi padre, mi padre Mi padre, mi padre Un hombre noble al que he admirado Toda la vida Mi padre, mi padre Mi buen maestro, mi fiel amigo Dios te bendiga Gracias por ver el video